¡Esto, todo, 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 todo arriba! ¡Esto, para allá! ¡Todo el mundo arriba! ¡Como voy! ¡Para allá! ¡Esto! 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 ¡Esto es el movimiento! ¡Esto está entoniendo el control! ¡Quiero que habrá paso, que vengo dando mucho temor! ¡Muevan la cintura, pecho con pecho, que haces mejor! ¡Ahora quiero que se sigan meneando, así! ¡Coge tu pareja, que el house me rengue, lo traje aquí! ¡Ritmo tropical de mi repertorio, y es para ti! ¡Para provocar a los reporteros que hablan de mí! ¡Y después de todo se siguen meneando! ¡Meneando un poquito! ¡Esto es lo que dice! ¡Meneando un poquito! ¡Meneando un poquito! ¡Te quiero ver meneando un poquito! ¡Meneando un poquito! ¡Casi como el jala, jala, que tu salud no puede ser frágil! ¡Hay que sacudir ese polvorín de una forma ágil! ¡A la policía decimos que terminamos casi! ¡Pero en realidad yo sigo meneando mi cuerpo! ¡De manera que si me ven los hombres se queden muertos! ¡Pues hay hombres que se creen generales y que están muertos! ¡Y si no me crees, me inventas papito, que eso es bien cierto! ¡Y mi house me rengue, sigue meneando! ¡Meneando un poquito! ¡Meneando un poquito! ¡Meneando un poquito! ¡Meneando un poquito! ¡Me quiero ver meneando un poquito! ¡Meneando un poquito! ¡Meneando un poquito! Me gusta. Me gusta. Suave, entonces hay que notar que las discotecas los merezcan Grandes o pequeños comen el swing y comen la clave Después de bailar dos o tres merenden te muestran la llave Para que en su cuerpo sigas meneando las piernas Pero muchos de ellos no se imaginan que soy mi infierno Aunque baile sexy, aunque grabe cosas modernas Si apaga la luz yo busco rápido mi interna Y a mí y a mí seguimos meneando Un poquito, viniendo, suavecita Viniendo, un poquito, me tengo Viniendo, suavecita Ando en uno No les dije yo, la reina del rap de Puerto Rico Lisa M Y va a haber más movimiento Gracias muñeca Y les pregunto, ¿qué les pareció? Buenísimo Sábado Sensacional Sábado Sensacional Sábado Sensacional No les dije yo, la reina del movimiento Ah, y lo que me dijeron Es que ahora vi una alborola Yo tengo que ver eso Ok, puede pasar Escucha señores lo que vengo a contar Es una historia muy particular Era la una de la madrugada Debí acosar, pero no estaba cansada Decidí ir a mi lugar favorito A ver si podía entretenerme un poquito Entonces fue que me encontré con este chico Un nene bien lindo Que estaba bien rico Él me dijo, lisa Te quiero y te adoro Contigo, mi vida Sería un tercero Más dejemos esto Para otra ocasión Dejando buscando otra clase de acción En ese momento me agarró de las manos Fuimos a la pista Donde se estaba sudando Me tiraba, me jalaba Me agarraba Me apretaba Dando vueltas como choco En la pista Yo estaba de repente La música estaba encendida Con el golpe de abajo Y el sonido de la huella Y la gente Que no podía caminar Moviendo su cuerpo Empezaron a gritar Muévete Yeah, déjalo el mundo Muévete Muévete Come on Muévete 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 Let's go Muévete Bailé por horas Como si nada Llegé a mi meta A ver si descansaban Pasaron uno, dos, tres muchachos Algo que vivían Pues seguían pasando Uno de ellos acercó Y me dijo Quieres bailar esta fiesta Conmigo no sabría qué hacer Estaba impresionada Él y su figura Me hipnotizaba Alto, moreno Guapo y hermoso Tenía una santa Y unos labios Su voz Te dije si le vuelvo Y me puse de pie Dirigiéndome a la pista Por segunda vez To the rhythm of the beat We moved on the floor Everybody dancing Jumping on the floor Party over here Party over there No hay forma Ni manera que me paren de bailar La música encendida Se sentía en los pies El día en la cabina No lo podía creer El movimiento de las chicas Era para contemplar Y todos los mujeres Se empezaron a gritar Muévete 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 Oigo Otra vez Otra vez Otra vez C'mon Come on Come, come, come Come on, come on, come on Let's go Ha, por allá Márete, come on Let's go ¡Suscríbete al canal! Música Muévete 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 Oye, hijita, muévete Muévete Porque quiero verte Muévete No me digas que no Muévete Te lo pido, por favor Muévete No seas malita Muévete Quiero verte, no Muévete Lo voy a desesperar Muévete Ay, gracias Y se quedaron quietos al final Pero van a ver lo que pasa ahora Porque La gente de participación Mira donde están Que aquí llegó la reina Para ponerte a gozar Hazle la mano si quieren más ¿Quieren más? Yeah Everybody dancing now Música con los melal Everybody can dance Música con los cafés Everybody dancing now Música con los melal Everybody can dance Música con los cafés Yeah Eso Vamos Vamos Everybody dancing now Come on Yeah Woo Música con los cafés No ways we chase The bass straight from the place There's no back you can get for The choice is yours So ask for more Out the L The I, the S, A to the M Keep it flowing To the show for them I'm taking all the weight Then I'm pumping This funky rhyme To have you Jump Música con los cafés Me gusta bailar en cualquier situación Sentir que me moja la transpiración Me dicen la reina de la juventud L, I, S, A Pero soy como tú Sí, la noche es locura Enciendo la luz Tu boca en mi boca quisiera bailar Atada a tu cuerpo quisiera bailar Sentir que me rosa quisiera bailar La piel con un beso quisiera bailar Hoy en vasito quisiera bailar En mi body dancing down Música con los cafés En mi body dancing down Música con los cafés En mi body dancing down Música con los cafés En mi body dancing down Música con los cafés Me excita la forma de tus movimientos Me hierve por dentro Un deseo sensual La noche se sube llena de emociones Por una escalera de bailadores Tu boca en mi boca quisiera bailar Atada a tu cuerpo quisiera bailar Sentir que me rosa quisiera bailar La piel con un beso quisiera bailar Y con este ritmo quisiera bailar Oye papito quisiera bailar Every party dancing down Música con los velas Every party un lancé Música con los campes Every party dancing down Música con los velas Every party un lancé Música con los campes Oh, bajaron las luces, me bailan de vez Me pasa la mano por donde no es La música sube, me quema los pies De frente a la espalda me lavo café Tu boca en mi boca quisiera bailar Atada a tu cuerpo quisiera bailar Sentir que me rosa quisiera bailar La piel con un beso quisiera bailar Y con ese ritmo quisiera bailar Oye papito quisiera bailar ¡Gracias! 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 ¡Eso, todo el mundo, vamos arriba! ¡Ven, a ver, vamos a comenzar! ¡Eso! ¡Eso, todo el mundo, vamos arriba! Y lo hizo, y este aplauso es más que merecido para la reina del rap, Lisa M. ¿Les gustó? ¡Mucho! ¡Que se oiga! Y en breve, Oscar de León, el sonero del mundo, en Barquisimeto. ¡Buenísimo, super! ¡Sanada! ¡Sensacional!